Como mujer me complace mucho trabajar en una organización como CAF, ya que se evidencia de primera mano la equidad de género como parte de nuestras agendas y eso es muy valioso para mí como persona. Me llamo Daniela Rondón y trabajo en la dirección de Capital Humano. Recomiendo a todos los jóvenes que tengan una clara vocación por el desarrollo que participe en el programa. Ser parte de la gran familia de CAF es un reto diario y constante. Es ver, sentir y conocer el verdadero significado de la palabra empatía y compromiso. Los jóvenes probes encontrarán en CAF un ambiente multicultural. La mayor satisfacción que me brinda trabajar en CAF es estar rodeada de personas altamente competentes y comprometidas, dedicadas, que con mucha pasión y mística logran día a día mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos. ¡Gracias!